Se prepara Nervo para pegarle la pelota desde el círculo central a la media luna la paró Guanchope, aguantó la embestida de Maidana, después la quiere tocar hacia el costado izquierdo para Toranzo, rechazó sacándola bien Milton Casco, responde otra vez Nervo, arriba Casco, se cabeza al círculo central, baja Mora, otra vez lucha con Bismarra, gana la bruja, cabecea después hacia atrás para Mancinelli, quedó caído otra vez Bismarra y otra vez le reclaman a Alario, se tiene que forzar Nervo porque Alario presionaba, buena pelota para Guanchope, Guanchope le picó la pelota, salió para Romero, le queda el gol a Toranzo, tiró... ¡Final! ¡Final! ¡Veula con Patricio Toranzo, qué definición delicada, después de un rechazo de Nervo, se durmió la defensa de River, Guanchope fue contra Baromero que salió a la tapada para rechazar la pelota pero quedar caído apareció en la media luna Toranzo y tocó de derecha por alto al ángulo izquierdo de Baromero, gana Huracán, un tornado que le pega de repente una y otra vez al débil barco de papel que empezó siendo River, alerta meteorológica para el equipo de Gallardo, Huracán 1, River 0, a los 3 del primer tiempo Toranzo para el ¡Final! 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 Arriba de los zagueros fue Huanchope, sombrero, para tocársela por arriba, Baroberi de cabeza, ante el arco vacío, meter a Huracán en la final de la Sudamericana, un Huracán de fútbol, una tormenta perfecta, solamente eso podía hacer capitular al dueño de América, pierde River, gana Huracán, Huanchope, para que el globo vuele a la final, a los 26 del primer tiempo. Guanchope corazón, Guanchope es todo atención, Guanchope es todo optimismo, Guanchope es gol, con este tanto, Huracán se acerca a los dos partidos más importantes de su historia, la defensa de River parece que no se dio cuenta, está jugando una semifinal de Copa Sudamericana. ¡Escuchen al Duco, mis amigos! Toma la pelota Mora, Mora que la juega a la izquierda para el Piti, va a tirar el centro del Piti Martínez, en el área, espera Alario, Carlos Sánchez, perdió la pelota al Piti, la sacaron después, todo contra la banda, la paró Miralles, pega en él, lateral, lo hace Lucho González, Lucho que la juega adelante para Mora, Mora antes que se la saque Bismarra, tocó para el Piti, el Piti al área, buena jugada de River, pelotaza, gol, Mora, gol, lazo de River Rodrigo Mora, una jugada por la izquierda, el centro al área, la rechazaron, Mora la tomó como le cayó y con un violento remate la colgó del ángulo superior izquierdo de Marcos Díaz, descuenta River, ahora gana Huracán pero 2 a 1, 3 a 1 el global, 24 del segundo tiempo, ¿qué será este gol de Mora en la historia? Un gol de otro partido de River, nada hacía pensar que el millonario pudiera descontar, y menos de esa forma. Se va afuera, lateral para River, frente al área, lo va a hacer el propio Mallada para Lucho, Lucho marcado por Distefano, toca atrás para Mallada, en la medialuna se mueve Sánchez, también se acerca a Mora, Mallada que toca, atrás para Mercado, Mercado que juega para Lucho González, Mallada lo anticipa y se queda con la pelota, arranca Mallada, pasó a Distefano, se va contra el área, Mallada para Lucho, centro de Lucho, espera a Mora, espera a Lario, el enganche de Lucho, no se anima, ahora sí lo tiró de zurda, está el empate de Mora, está Mora, ¡GOOOOOOOL! De River, de River, de Rodrigo Mora, el pase de Lucho, una genialidad con el revés del pie, Mora picó habilitado, paró, definió con la sangre fría del asesino, serial, ni Marcos Díaz, puro esta vez, de Mora, Huracán, encerrarlo, aprovecha Mora, 2 a 2 el partido, 37 del segundo tiempo, River está a un gol de la hazaña. Lección para el comentarista, nunca den por muerto a un campeón, así está River, esto le está enseñando al fútbol del continente, la ráfaga de fútbol, de Lucho, para la ráfaga de efectividad de Rodrigo Mora, que mantiene River con vida. Le va a pegar a la pelota San Román, se termina el partido, mis amigos, aguanta Guanchope, pelota fuera, es para Huracán, es para Huracán el lateral, y el resultado, y la serie, y la final, y Huracán va a eliminar al campeón, vendrá el saque de costado, el globo se pone de pie, el globo va a alargar, su bramido finaliza, Richi que espera, deja salir la pelota, ahí saque de meta, no hay infracción, hay falta contra un hombre de Huracán, y ya está, y los jugadores de Huracán y sus hinchas sienten que listo, que basta de sufrir, que se terminó la espera, que a los 49-30 el árbitro tendrá que terminarlo, pero el árbitro deja jugar un poquito más, porque había demorado Sánchez en salir, y porque ya no hay riesgo, piensa Richi, porque la tiene Huracán, va a tocar corto el globo, se va a meter en la final de la Copa Sudamericana, la tiene Guanchope, se van a marcar a Guanchope, ya no hay tiempo, ahí saque lateral, se va a terminar el partido, van a escuchar al Ducó, el Ducó va a gritar enloquecido, porque el globo vuela, vuela el globo, a la final de la Copa Sudamericana, y Huracán es festejo y celebración grande, y Huracán es abrazos y corridas para todos lados, y Huracán es pirámide humana en todos los sectores de la cancha, Huracán, el viejo globo, el equipo de Eduardo Domínguez, ha logrado la hazaña, le ganó al River la Serie 3 a 2, es finalista de la Copa Sudamericana, es una locura, que se distribuye por todo el estadio, son ojos empañados, son lágrimas que sueltan a las mejillas, ojos hinchados, que han llorado tantas veces, tantas veces, por penas, por tristezas, que esta vez vale la pena, y por eso el festejo es enorme, Huracán, el viejo globo de Parque Patricios, que va ovacionado, Huracán lo ha conseguido, empató 2 a 2 con River, le había ganado en el Monumental, Huracán de Parque Patricios, contra Independiente Santa Fe de Colombia, por la Copa Sudamericana, el miércoles que viene aquí, el siguiente en Colombia, Huracán hace posible lo imposible, el Huracán de los Milagros, vuela a la final de la Copa Sudamericana. Terminó el partido, vivimos Huracán River, desde el Palacio Tomás Ducó, con relatos de Matías Canizán, y comentarios de Santiago Ruso, porque el fútbol es continental. Y ahí van los jugadores, como si estuviesen poseídos, contra la tribuna de la calle Luna, todos juntos, los de abajo y los de arriba, para saltar y ofrendar la victoria, y los de arriba, para devolver en gratitud, esta alegría, que se transforma, en una de las más importantes de Huracán, en su historia. Huracán acaba de eliminar, al campeón, de la Copa Sudamericana, quebró el récord, de 12 series consecutivas, ganadas por River, el equipo de Gallardo, y festeja una clasificación histórica, a la final de la Copa Sudamericana. Todo es festejo en el Ducó, Huracán salta y llora de alegría.